O sea, las nueve de la noche, no... No, tú ya estás acá. Tú estás en modo avión en este momento. Tú no estás. Sí, exacto. O sea, en cuerpo sí, en alma estás allá. De acuerdo. ¿Qué fue esa risa? Esa risa ambientalista. Esa risa que se ve que usa calzones de plástico. Y si no le gustan los calzones de plástico, pues de malas.